What's up ladies, how you doing? Otro motivo por el cual no lo voy a hacer en inglés es que justo porque por las noches estoy persiguiendo ratones y currando como una perra porque estos días hay que presentar unas cuantas cosas de gordo, unas cuantas cosas del canal, unas cuantas cosas de la vuelta al mundo, entonces voy desbordado, no duermo, no descanso, estoy muy cansado, etc. Así que hoy me relajo y hago el blog en castellano. Para los que no sepáis de qué va la cosa esta del vídeo en inglés, que la verdad es que tuvo muy buena aceptación, unos cuantos likes, pero mil y pico likes y además 300 y pico comentarios y la gente pues como que se lo tomó muy bien y os lo agradezco mucho porque tenía mucha vergüenza, estaba como muy avergonzado incluso antes de eso creo que pensaba, ya verás que ridículo y la verdad es que la aceptación ha sido muy buena e incluso el que no me dice, oye tu inglés es una mierda pero nos vamos a divertir. Pues esta es la actitud, los que no sepáis, de esto va la cosa. Como decía, mi nombre es Valentín, que es Valentín, que es un nombre catalán, estoy haciendo este blog en inglés porque voy a hacer un viaje todo el mundo, madafucka. No, la puta que no lo vamos a pasar mal. Bueno, estoy tratando de hacer mi mejor, no para parecer un poco maldito. Ese blog de ayer la verdad es que yo estoy muy contento de cómo quedó, dejo el link aquí abajo y ya iréis viendo más de estos blogs, el motivo ya lo sabéis, es por... Que iré a dar la vuelta al mundo y entonces creía que esto necesitaba a more international point of view. Madafucka, ¿eh? Madafucka, qué bafate. En fin, hoy me gustaría estar muy enérgico para anunciaros la cosa que os voy a anunciar porque me hace mucha ilusión, pero ya os digo que estoy como un poco Downey, Robert Downey Jr. Entonces, el tema es, me voy a dar la vuelta a España en bicicleta, tiene además una cosa solidaria detrás, además podréis participar, pero esto no lo anuncio todavía en el día de hoy, lo que sí que os anuncio es que en esta especie de vuelta, que es una U en realidad, por sitios donde históricamente me decís, San Juan, que aquí no vienes nunca, empezando por Asturias y acabando en Navarra, pues voy a aprovechar para unir dos cosas, esta cosa más solidaria que me apetece mucho hacer y también esta parte de contacto con, no me gusta decir ni fans ni seguidores, sino con todos vosotros que estáis ahí siempre dando ánimos y, hostia Valentín, que te quisiera conocer, pues yo también a vosotros. La cosa es que salgo el jueves desde Gijón y acabo la semana siguiente en Navarra y cada día, por cada una de las ciudades donde vaya pasando a las 7 de la tarde y en los sitios donde vosotros me indiquéis, porque la verdad es que no tengo idea de a qué sitios ir, voy a hacer un running sanjuanero, cada día a las 7 de la tarde running sanjuanero, ¿para qué públicos? Para todos los públicos. Vamos a correr, pues yo que sé, entre 45 y 50 minutos a un ritmo tranquilo, los que quieran ir más rápido, pues no pasa nada, que aceleren y irán volviendo atrás a buscarnos, yo, los que habéis hecho runnings conmigo aquí en Barcelona, en Madrid, en Valencia, etcétera, sabéis que hago esto, voy haciendo un poco la goma, me voy para adelante, pego un sprint y voy con los de adelante, luego me quedo para que pasen todos, hablo un poco con todos y voy tirando y en cada uno de estos running sanjuaneros, coño, vídeo del día, así que si queréis salir en el vídeo del día, venir su, venirse, venir si, coño, lo de venir, eh, a tal. Entonces, las fechas, jueves 17, 7 de la tarde, Gijón, viernes 18, 7 de la tarde, León, sábado 19, 7 de la tarde, Valladolid, domingo 20, 7 de la tarde, Burgos, lunes 21, 7 de la tarde, Logroño, martes 22, 7 de la tarde, Vitoria y miércoles 23, 7 de la tarde, Pamplona. Entonces, ¿cómo tenéis que hacerlo para venir? Pues podéis presentaros, pero ya que estamos, yo creo que en Twitter, en Facebook o en Instagram, decídmelo, voy al running sanjuanero, porque así también me hago una idea de, coño, si no va a venir ni Dios o si se espera a mucha gente. Gran pregunta, ¿dónde son las quedadas para el running sanjuanero? Como yo no tengo ni idea de estas ciudades, ya me gustaría conocerlas, eh, pero no tengo el placer, os pido que en este vídeo me digáis un sitio en cada uno, los que seáis de ahí, oye, en Logroño quedemos en tal sitio porque, pensad que tiene que ser una cosa, relativamente céntrico, de muy fácil acceso y, coño, que si estamos ahí 100 tíos, no pasa nada porque habrá un paseo, un parque o un lo que sea. Así que si os parece, me gustaría que lo indicarais y vosotros mismos, de la gente que lo vaya indicando, le vayáis dando like al comentario aquí abajo para que yo me haga una idea. ¿Cómo saber dónde va a ser cada día? El primer día que es el jueves, que es en Gijón, mañana lo tendré anunciado en Facebook, no os preocupéis entre los sitios que hayáis ido diciendo. Y aprovecharé y dejaré colgado en facebook.com barra Valentí San Juan la publicación destacada con todos los sitios, todas las horas y en qué lugar quedamos en cada ciudad. Así ya lo sabéis. Entonces, facebook.com barra Valentí San Juan, la publicación destacada arriba del todo, ya veréis cada día, 21 horas, tal sitio, tal hora y ahí quedamos. ¿De acuerdo? Y bueno, evidentemente, pues en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, cada día iré dando por saco. Oye, a ver si compartís el vídeo para que el máximo de gente posible se entere y porque muchas veces pasa. Voy, yo qué sé, a Sevilla, hago running en Sevilla, firma de libros, proyecto de documental y al día siguiente me escribe alguien diciendo no me jodas, has estado en Sevilla. Entonces, coño, yo lo he comunicado, pero estaría bien si vosotros podéis ayudarme a darle difusión de Valentí en Lograño, Valentí, tal. Os lo agradeceré mucho y sobre todo os lo agradeceré. Si venís y nos damos unos abrazos y grabamos el vídeo del día y así, coño, nos conocemos, sobre todo si sos chico.